Cómo votar en la consulta Unimagdalena Rector 2024-2028 Ingresa a la página oficial del proceso, consulta.unimagdalena.edu.co y da clic en el botón Accede a la plataforma de votación UDA Accede a la plataforma de votación ingresando tu usuario y contraseña, luego valida el recacho La plataforma te dará un mensaje de bienvenida de usuario y se desplegará un listado de eventos activos en el sistema Solo podrás participar en el evento que tiene la opción Vote Aquí Te saldrá el listado de candidatos habilitados para la consulta, el cual tendrá la foto y el nombre completo del candidato para su elección Una vez seleccionado el candidato de tu preferencia, deberás volver a escribir la clave en el campo Ingrese su clave y registrar tu voto dando clic en el botón Votar El sistema te mostrará una ventana donde se confirmará el registro de tu voto electrónico ¡Gracias! ¡Gracias!